Música Nsonga zeni nakawa nebi tundu e bilina na nyeo, oze tegireza bulonji, barono na wabagamba, nti binosingate biko lewa akoba jakusigarabala jana mbela yemu, nsonga bakulembeze habenja ulo babunanyizi wakola kusongeo. Katuveni nakawa, tugende mumbozi ya kwata kutubula Kampala, kwafinyo mukiso kusinkana, omu kumanachimu gabano, ya vera webi selabili, na Kampala achari magendo, era abadewo, chisokango mukulembeze, Kampala, yari meya, ya wele za ulifomi anja ulo, mchimina HDP, noluvanyuma, nawe wane, miyemijenja ulo, mchimina HNRM, unatuze mabego tula kakampala buyari yafana na, songi ira, atugere gerenjiza Kampala, ngabu awadi, HCR achini. Katuveni mbose, no mwami, nasa, sebagala, tuongere ukurambulula, ensongezi kwata kutubuga, gweyariwo, nariwo kati, nkirizo jakubofu, nechifana nyechirunji, kuchi Kampala uweyari, ila buwafadada, katulabe ensongezi. Kampala, chafu kichibugache guange chikulu, umuakagwa lukumure nangkaga mwebidi, umuakagwe njini Uganda mweyafuni roguetu waze, ngeichibugache guange chikulu. Ngachiva kuchibuge ntebe, echaso kukubeichibugache guange chikulu. Hajna santege sebagala, omukuba na chibuga balude mkampala, atuguli de chibuga Kampala wechaita, ngebi seirebio, saakwene jemvude we chibuga Kampala, nengiri jechi zeche yubula ukutu kakati. Ngei kukubaye nnebi nna, biwane chuka chuka, okusinzi lakumbele kwa udee, jela kuchibuga Kampala, motuenda atano maetano. Lukumure nnega atano maetano, uchuga Kampala lewakola plani, jewa etta, ekaswache plani andi honet. La gente demandan los actos de energía en el futuro. Las personas ayudan a ganar. Una vez que las personas ayudan a ganar. Está bien, y piensan los actos de energía. Hemos visto que no hay que poner las empresas. Saban que trabajar en inglés y hacer un trabajo en inglés y hacer un trabajo en inglés. Otra vez que, la gente tiene que ir a trabajar con el chuy� serialismo. este malo pero el señor al serengeta con giovul el placer del marco con la brigada llegue del barraquer de la policía lluvia con el este desde aquí Que no hubiera ya paso a la columna. Había que senin a la columna. Se llamaba que no büyue de la columna. La ciencia de la columna, que estaba todo el lugar de la columna. Había que se levantara a la columna de la columna. Había que la columna es el barracks. Y así me los decía, el cálculo, los espagas, los buscadores, que los buscadores, que los buscadores y las buscadores. Cuando el agua estaba en su podcast, no se cobró nada, yo no le dije nada. Cuando el agua le dio el aire de la policía, donde el agua le dijo el agua y el agua. El agua se fue corta desde la placa de la nave durante mi casa. ya que tuviste su propio team en el territorio, la infraestructura de la infraestructura y la infraestructura de la infraestructura. La infraestructura de la infraestructura de la infraestructura. La infraestructura de 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 la infraestruct La gente se ha organizado y se ha organizado. Pero no se ha organizado. No se ha organizado. el gobierno La 경우a de la casa en la casa, por una casa en la casa, se metió a la casa de Niani Campeella. el descanso al día de en las cámaras Estaba de la Odeón En la Nita Estaba de la La Bona Estaba de la Ebona Estaba de la Delayte Odeon Estaba de la La Bona Estaba de la Bona Estaba de la Fuga Estaba de la Fuga Estaba de la Fuga Se hacía la Fuga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . Gracias. . .